Estuviste en la marcha de hace 10 días, ¿no? De alguna manera todo lo que hablaste con Alejandro Fantino fue también un movilizador de esa marcha. Yo no sé si lo habías dicho, fue casualidad. No, no, no. Eso fue simplemente explicarle una cosa muy clara a alguien. Usted también explicó de qué manera una familia tendría que pagar. ¿Entiendes? Si usted tiene un montón de gente que le está diciendo bueno, vas a pedir un préstamo para arreglar la casa que está toda quemada, bueno, pero entonces ahora quiero el flan, lo quiero con dulce de leche, con crema y ya. Entonces es normal que eso no suceda. A ver, el problema de este problema de la desunión que volvió a ser esta grieta que existió toda la vida, que tenía a unos españoles viviendo de un lado de la calle de la Avenida de Mayo y otro de la otra, ¿entendés? Que mantuvo como peronistas y radicales a los italianos como de izquierda y de derecha, de fascistas o no. La tenemos, en realidad, la tenemos que cambiar por los más jóvenes. Pero como es algo demasiado altruista, es algo que hago personalmente y creo que es a lo que me dedico. ¿Vos sos consciente que te haya gustado o no, pero que con el tema del flan te escribiste un rengloncito en la historia esta argentina que se está haciendo? No, yo creo que me escribí por otro lado de la historia, no eso. Pero se van a acordar de eso. Se van a acordar de este pintón. No, para nada, no, para nada. Y si lo ves desde un punto de vista poético, artístico, ni Andy Warhol puso a todo un pueblo, toda una plaza gigante, llena de gente gritando queremos flan. Quino hubiera puesto un tipo con un cartelito que decía queremos flan. Es humor gráfico, que terminó siendo real. Por eso no te molesta... Pero para nada, para nada. Si sirvió en realidad como para que a alguien se le aclarara, mejor todavía. En la marcha fuiste muy saludado por la gente. La gente saluda a todos los famosos y yo he hecho muchas payasadas. Y la grieta se abrió con vos un poco más también, ¿o no? Se abrió en realidad porque yo quiero ir para adelante. La única manera de poder ir para adelante es tener un plan a 20 años de lo que sea.